¿Estás llorando? ¿No es verdad? ¿Qué? ¿Qué es eso? El camino para convertirse en una estrella del K-Pop no es fácil, especialmente para los artistas extranjeros, que además del fuerte régimen de entrenamiento, también deben enfrentar la barrera del idioma. Por lo que no es de extrañar que Kazuha, integrante del Serafín, se encontrará bastante ansiosa la primera vez que viajó a Corea del Sur. En una reciente entrevista para Marie Claire, Kazuha confesó sentirse muy nerviosa durante sus primeros días como aprendiz de la empresa. Sin embargo, la forma tan cálida en que las otras integrantes del Serafín e incluso sus entrenadores aliviaron sus nervios, hicieron que Kazuha se conmoviera hasta el punto de llorar. ¡Hancia! ¡Gracias! 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 No hay cosas que no pueden hacer, hay que hacer algo en el tiempo, y es muy difícil. Yo soy solo, porque hay problemas a los demás. Afortunadamente, Kazuha logró superar sus temores y aseguró tener el deseo de seguir creciendo y pararse en un escenario más grande. Gracias por ver el video.